En talleres en Guataba hacíamos almohadas, llenábamos cojines. A las 10 era la hora del refrigerio, día de la tarde como a las 2 daban refrigerio y de las 3 me iban la ruta. Entonces cuando mi hijo vino aquí no se relacionaba con los demás, era muy tímido. Y aquí he aprendido la relación y hacer bastante educado, porque eso también les han enseñado. El 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Es un recordatorio que aún hay mucho por hacer y organizaciones como OPAC luchan por un mundo más inclusivo. Se les hace diferentes tipos de terapia. Se trabaja con las máquinas, se trabaja el área de gimnasio y los que necesitan terapia de movimientos también se les hace para que ellos mejoren o mantengan sus habilidades, sus destrezas, evitar deformidades. Marielos tiene 54 años. También cuenta con discapacidad intelectual por parálisis. Dentro del hogar, la terapia física es su favorita. Le ayuda a estimular sus movimientos. Además, elabora bisutería y bordado en crochet. El área de terapia ocupacional se desarrolla en los pacientes lo que son las habilidades y destrezas en el área motora, cognitivamente, para brindarles a ellos una facilitación y que ellos puedan desempeñarse de forma independiente y en la vida cotidiana, tanto en las actividades de la vida diaria. El baile es otra terapia que también disfrutan. En El Salvador, este día es un recordatorio de los desafíos que enfrentan a diario las personas con esta discapacidad y es importante visibilizar el tema para garantizar la inclusión y el respeto a sus derechos fundamentales.